Un grupo de nueve personas, entre ellas ocho turistas, vivieron momentos de drama luego que se viró el bote de goma en el que hacían rapting en las crecidas aguas del río Pastaza, como parte de una actividad ofertada por una agencia de turismo de baños. Partieron desde el sector de la penal, en la cuenca media del río, para un viaje que debía terminar a la altura del barranco, cerca de Madre Tierra. Un grupo de turistas que estaban terminando su rapting acá, cerca de Madre Tierra, sufrieron una de las normales, a veces, viradas que hacen, pero fue inesperada y fruto de eso se dispersaron los turistas y el guía no avanzó a rescatar inmediatamente. Entonces se prendieron las alarmas, eran cerca de las 18 horas. Se movilizó el equipo de búsqueda y rescate en aguas rápidas del cuerpo de bomberos de Ciel. Las sombras de la noche dificultaban el operativo. Cuatro personas salieron por sus propios medios, tres chilenos y un ecuatoriano. Faltaban cinco, entre ellos, dos mujeres argentinas. A las 21 horas 30 se les localizó frente a una mina cerca de Madre Tierra y se realizó el operativo de rescate. Estuvieron en un estado ya psicológicamente bien afectadas, en lo que es el segundo paso de hipotermia, para enseguida nosotros movilizarnos y así poder sacarles del lugar donde estaban, con los otros compañeros de rescatistas, nos trasladamos al lugar donde estaban para poderles pasar de ese lugar al más seguro. Fueron llevados al hospital provincial Puyo. Se cuestionó entonces la falta de seguridad por parte de los operadores de la agencia turística. No se reparó en la hora en que realizaban el deporte extremo y las condiciones del río. Hemos visto que el clima ha cambiado muchísimo en la provincia y que es un riesgo el hacer actividades como estas, de pronto sin las condiciones adecuadas, por lo que se pide que tengan mucho cuidado en hacerlas. La gente de la operadora de baños reaccionó groseramente frente a la cobertura informativa del hecho, pretendiendo tapar un suceso bajo el temor de que pueda verse afectada su imagen y sobre todo su negocio. Incluso se negaron a entregar información a los propios funcionarios de gestión de riesgos en una actitud abierta de prepotencia, situación que no es la primera vez y que es reiterativa en este tipo de sucesos.